Cositas de nuestras primeras damas, capítulo 12. María Lorenza Barreneche Iriarte, de Alfonsín, nació el 3 de julio de 1926 en Chascomús, y falleció el 5 de enero de 2016 en Buenos Aires. Durante el mandato de su esposo, mantuvo un perfil bajísimo y esquivó chismes, rumores y toda figuración personal. En un reportaje concedido a la revista Para Ti, en 1983, contaba lo siguiente. ¿Novios? No me acuerdo exactamente, pero fue entre los 17 y los 18 años. Me festejó durante tanto tiempo que al final no sé bien cuándo nos pusimos de novios formalmente. Antes de casarnos, nunca imaginé que Raúl iba a dedicarse tanto a la política. Pero hay que asumir las cosas. Desde muy joven fue presidente del comité de Chascomús. Me acuerdo de que cuando éramos novios, él estuvo preso. Ahora pienso que yo me negaba a ver esa realidad. A mí me parecía que no podía ser, que nada podía estar antes que nosotros, pero estaba el país. Éramos muy jóvenes, nos casamos a los 21 años. Los dos pertenecíamos al mismo grupo de amigos y toda la vida salimos juntos, pero un día me empezó a festejar. Yo no me animaba a ponerme de novia, hasta que me mandó un ramo de claveles con una tarjeta que decía 15 de abril. Yo se lo agradecí y fue en ese momento que Raúl me preguntó si me daba cuenta de que ya era su novia. Cuatro años más tarde nos casamos. Fue en febrero de 1948 y en marzo Raúl cumplía 22 años. Y en otra nota a la revista Siete Días comentó. A los 17 años ya sentía una fuerte atracción por Raúl. Era un muchacho amable y tenía una personalidad fuerte, casi arrolladora. Nuestro noviazgo fue hermoso a pesar de los problemas que él tuvo. Fue preso. Creo que no hemos sido felices porque la felicidad es algo realmente muy difícil de lograr. Y en nuestra vida, como en la de cualquier político, es todavía mucho peor. La convivencia está supeditada a las obligaciones públicas.